Música Señores miren, yo he abordado el tema del hijo del doctor Natra, el doctorcito y se ha debatido mucho en diferentes medios yo quiero abordarlo desde una especie de consejo no necesariamente o no solamente al doctor Natra sino también a los foques, Santiago Matías porque yo vi el live, yo vi el video del en vivo que hiciera el doctor Natra y Santiago en los foques radio show en momentos que explotó la noticia del caso del hijo que está involucrado en un caso ya más antiguo donde perdió la vida Joshua todo el mundo maneja ya al día de hoy muchos detalles o los detalles que están en la palestra pública y este comentario mío va en torno a una especie de consejo a Santiago y al doctor, pero más a Santiago que al doctor por lo siguiente yo tengo hijos y pienso que todo padre va a entender o podría entender que el doctor Natra decida tirar por la borda su carrera gastar todos los ahorros que tenga y hasta perder su credibilidad en pos de que su hijo salga lo mejor posible de este asunto no quiere decir esto que no le duela lo que le pasó a Joshua pero el hecho de que hicieran ese directo ese día que evidentemente fue algo no fríamente calculado pero tampoco fue espontáneo fueron a hablar del caso a dar la audiencia del caso ya estaban documentados y yo pienso que Santiago decidió darle todo su apoyo al doctor cosa que yo aplaudí lo dije públicamente en las redes que Santiago hizo lo correcto en mostrar su solidaridad con el doctor a diferencia como hiciera por ejemplo con Amelia pero este video, ese directo aparentemente aunque Santiago lo hizo de manera estratégica aunque Santiago pensó quizá en una crisis explotara en una zona de confort donde él pudiera manejarla mejor la participación del doctor en ese directo fue quizá aparentemente ahora fue quizá un error estratégico ¿por qué? porque aunque la inmensa mayoría de las personas que vimos en el video fuimos empáticos con el doctor y le demostramos solidaridad y entendemos su situación y esperamos que salga lo mejor posible dentro de lo que cabe ¿verdad? pero siempre con justicia su hijo al igual que él lo manifestó así hay un grupo de gente de malocorita ustedes dirán de haters ustedes dirán de incrédulos ustedes dirán de ¿verdad? pero personas que disienten que piensan que muchas de las cosas que dijo el doctor fueron manejadas ¿por qué? y le voy a poner mejor ejemplo para que ustedes me entiendan a qué me refiero cuando el doctor le hizo la historia y dijo que su hijo estaba involucrado en eso porque porque pidió un taxi y en el taxi los amigos de él bajaron hicieron un atraco y tal pareciera que la versión que manejaba el doctor hasta ese entonces que cuando el doctor hizo el otro directo dijo que el doctor no manejaba algunas informaciones y por eso dio esa versión como justificándolo pareciera que el doctor o estaba convencido de lo que dijo que estaba desinformado de que el hijo lo involucraron en ese momento que él de buena fe llamó un taxi para moverse con su amigo como lo hacía habitualmente y que los amigos decidieron hacer un asalto y sorprendieron al doctorcito en esa situación ahora que vemos que trasciende que lo que se maneja oficialmente las pesquitas que ha levantado el ministerio público y la policía es que el doctorcito estaba involucrado en la vuelta por decirlo de alguna forma de ese día entonces el doctor ya estaba informado involucrado ya daba al tanto de la situación de su hijo porque ya su hijo fueron y lo entregaron y él se enteró de lo que se le estaba acusando de lo que se está investigando pareciera que el doctor quiso minimizar el hecho de que el hijo conocía al taxista entonces mucha gente de un grupo le va a caer al doctor otro grupo va a decir que el doctor estaba manejando la información o el doctor ocultó información entonces yo soy de los que estamos del lado que le creemos al doctor le creo al doctor de que él fue sorprendido con el caso del hijo yo creo que el hijo le mintió muchas cosas a los dos y pienso que la reacción del doctor natural de quizás no decir cosas que dañaran a su hijo es una reacción normal protectora de un padre con un hijo y por eso el exponer al doctor a ella hacer un directo en ese momento vulnerable fue un pequeño error yo le sugeriría a Santiago no al doctor porque el doctor no está quizás en la condición de estar pensando estratégicamente porque por más estratégico que él sea en comunicación y la gente lo quiera al estar involucrado su hijo él no va a tener la capacidad de pensar con frialdad y calcular fríamente las acciones a hacer para que se mantenga íntegro él particularmente ¿verdad? y que no incida en contra de la justicia para Joshua y a favor de su hijo que es válido que él accione a favor de su hijo yo le aconseguiría a Santiago que no dé un paso atrás sino al lado un paso a un lado porque las injerencias que ha tenido Santiago en casos legales como por ejemplo el de Honguito que él entrevistó a la novia de Honguito le pagó una entrevista que se yo para que ella digiera y tirara para adelante a Honguito para que Honguito fuera finalmente apresado y está ahí él lo hizo y la gente se lo aplaudió porque primero aquí el victimario era Honguito él persiguió al victimario segundo él era corresponsable de Honguito porque él fue uno que ayudó a construir el perfil supuestamente artístico de ese muchacho pero ahora el contexto es un tanto diferente porque ahora lo que la gente percibe es que la persona que evidentemente va a querer ayudar Santiago es al papá del posible victimario en este caso al doctor entonces Santiago si tú tienes la autoconvicción y qué bueno que lo tengas así y la responsabilidad como amigo y hermano del doctor de protegerlo de rescatarlo tú no puedes hundirte en el barco si el doctor decide hacerlo se entiende espero que no que recapacite pero tú no puedes hacerlo porque tú eres que estás supuesto a salvarlo evitar que él destruya lo que ha construido hasta ahora y si tú quieres manejar las dos aguas por un lado con Tolentino abierto al diálogo diciendo todo claramente por un medio y tú por el otro tratando de manejar la información como va a trascender entonces tú le vas a hacer un flaco servicio primero a la justicia verdad en el país y segundo a la credibilidad de tus medios porque recuerda que tu empresa tu empresa vive del mérito tuyo vive de la reputación de los medios de los diferentes espacios que tú tienes porque tú creas contenido que tiene que ver mucho con la aceptación con el sentimiento no necesariamente con la veracidad pero sí con con la aceptación tuya como figura y si la gente te percibe como un desgraciado como un mentiroso como un manipulador así mismo como tú has crecido como una espuma podrías decrecer no es lo mismo un negocio por ejemplo de qué sé yo de arroz o de café suponte tú que tú vendieras café café a lo fuck porque tú seas una mala gente y tengas un encontronazo con moral ético legal la gente no va a decir bueno déjame de beber el café de a lo fuck porque a lo fuck estuvo involucrado en tal charlatanía no pero en tu caso particular de tu empresa que es de comunicación que tiene que ver con tu reputación si te da daño y si eso te pasa no vas a tener la fuerza suficiente para tú rescatar al doctor yo al doctor por otra parte le diría que él debería pensarse que no lo vi por ejemplo en el proceso de medida de coerción de su hijo quizás se quiso no se quiso poner o tal lo pensaron estratégicamente pero el hecho de que tú no estés ahí que yo sé que tú habrías querido estar y tu hijo habría querido que tú estés y era válido y es correcto que tú hubieras estado el hecho de que tú no estés ahí quizás es producto de lo que se está cuestionando ahora a raíz de que tú hicieras el directo como te repito como es válido que tú estés disponible dispuesto a ayudar a tu hijo la forma más correcta o más pragmática que tú podrías hacer eso es retrotraerte no del caso sino mediáticamente del caso como figura opinar del caso hacer comunicación digital en alofoque y tal como el caso como está haciendo Tolentino Tolentino puede hasta Santiago puede pero tú no deberías yo le recomendaría a Santiago que tampoco que se mantenga un poco neutro hablando por encimita pero no profundizando en el caso y tú doctor si te sales mediáticamente del caso puedes involucrar al 100% en el aspecto legal de tu hijo tú tienes la capacidad el deber y el derecho y todos te vamos a entender de meternos la mano no sino el codo y el hombro entero para proteger lo más que puedas a tu hijo contratándole buenos abogados pagándole a Talasca y en Ajayo para que no le vayan a hacer algo allá los presos todo lo que tú puedas hacer todo lo que los recursos tus relaciones te permitan hacer dentro de lo legal para tú proteger a tu hijo pero saliéndote de lo mediático para que no vean que tú estás intentando manipular la verdad y la versión porque ha trascendido muchas informaciones han trascendido muchas informaciones que no es mi intención ahora analizar lo voy a hacer en otro video en este quería simplemente analizar desde el punto de vista padre, hijo amigos como son Santiago y el doctor pero sobre todo como empresa como negocio el doctor es una marca es un negocio que evidentemente se va a ver afectado por esto inevitablemente pero que es salvable porque el doctor está involucrado indirectamente por el hijo no es él pero todo lo que tú hagas y digas ahora para favorecer a tu hijo y que la gente lo pueda percibir como manipulación le va a perjudicar al resto de tu familia en futuro y a tu propio hijo porque si mientras menos tú puedas conseguir a partir de ahora en lo económico en lo moral en lo social más difícil va a ser la situación de tu hijo ahí en la cárcel Santiago un paso a un lado hermano no atrás no imposible nunca nunca dejé solo al doctor pero a un lado en la situación como la estás manejando tú sabes a qué me refiero es un tipo inteligente y apóyenlo dentro de la legalidad